Nosotros, anoche a última hora, nuestro secretario general Miguel Guerrera nos comunicó de que el Consejo Directivo Nacional ha determinado acompañar la medida de fuerza que ha previsto la CGT para el día jueves 9. Así que nosotros vamos a acompañar esta medida de fuerza porque también compartimos la misma idea que tiene la CGT por lo que está sucediendo con el sector de los trabajadores. La modalidad va a ser nosotros de un par de 24 horas que va a comenzar el día jueves a partir de la hora cero, o sea, mañana miércoles a la noche ya estarían en condiciones de salir los compañeros de acá del sindicato a la empresa para corroborar de que las unidades dejen de prestar servicio. Bueno, la verdad que nosotros estamos en desacuerdo con el tema de la reforma laboral, ya hay despido en muchos sectores de trabajadores sin estar esa reforma laboral vigente, o sea que imagínense cuando pongan en vigencia esa reforma laboral van a haber ola de despido en muchísimos lugares, y bueno, la verdad que esta situación a nosotros nos está preocupando y nos preocupa demasiado. Nosotros acá en lo que es la provincia de Salta hay que destacar la muy buena participación del gobierno provincial, que siempre hemos mantenido un buen diálogo y ha cumplido en tiempo y en forma con los salarios de los compañeros, pero también sabemos de que los recursos de la provincia no son infinitos, que en algún momento se pueden terminar, y esto necesitamos que también la nación vea esta situación, no queremos llegar a pasar lo que están pasando en otras provincias, en otros lugares donde los compañeros se tienen que acostumbrar a un sueldo dividido en tres partes, nosotros no queremos llegar a eso y bueno, por eso es que nosotros también desde acá de Salta ponemos ese granito de arena para apoyar esta medida. ¿Solamente va a ser por el día jueves, Jerónimo? ¿O tienen pensando extenderse? No, no, por el momento tengo entendido que es solo por 24 horas. Se va a retomar después ya de la primera hora cero del día viernes, o sea, ya el jueves a la noche, pasando ya la medianoche, ya comenzaré el servicio a funcionar de manera normal.